Las amenazas directamente que empecé a recibir fueron por medio de ratas muertas que me colocaban en medio de mi negocio. Te dice, o salen o les llenamos la boca de balas. Me presento como una mujer líder social e indígena. Me dedicaba en Soacha a pelear por esos derechos directamente para mi pueblo. No dándome cuenta que solamente no eran mis derechos como indígenas, sino también muchos derechos que también se están vulnerando en las mujeres. Han tocado lo más frágil mío que han sido mis hijos. Mi hijo menor ha sido víctima y también ha sido utilizado directamente por parte de estas personas. Líderes del narcotráfico me llamaban directamente a mí y me decían que esa líder india, hijo de puta, y que luchadora de sus derechos se va a morir hoy. Ya por la tarde me llaman, me dicen Isabel, Paola resultó muerta. Ella estaba con su hijo en su casa, su niño de 10 meses. Entraron a su casa, la amarraron con una bolsa y la golpearon con una maceta hasta ella quedar sin vida. La recibimos y ahí es donde tú te das cuenta que o sales o mueres. No puedes, no puedes denunciar. Yo estaba muy confiada en que de verdad mi caso en especial fuera escuchado y fuera estudiado como una persona, como un ser humano. Pero de verdad no vi esos resultados al recibirla. Cuando la recibí, oh sorpresa, fue de que fue una denegación absoluta. Y me llena de mucho desconcierto. Primero que todo porque estoy en una situación irregular en este momento. Estoy en una situación en la que no sé qué más va a seguir. Y el miedo principal, no puedo volver a mi país porque si yo vuelvo me matan. Todo eso se lo he transmitido a la oficina de asilo con pruebas. ¿Qué más piden? ¿Qué más tengo que demostrar yo para que me crean? El 15 de febrero me quitan mi permiso de trabajo y me quedo en una situación irregular. Y no sé qué va a pasar. Estoy en incertidumbre total. Donde lo único que yo pido es una oportunidad más de vida. Aquí en este país.